Fausto Vallejo Mora, hijo del ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa, anunció que el proceso penal contra su hermano Rodrigo Vallejo Mora, por supuesto encubrimiento de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios, tras la publicación de videos donde aparecen reunidos, podría concluir en alrededor de un mes y medio. Fausto Vallejo Mora reveló que desde la campaña su familia fue presionada por los Caballeros Templarios para reunirse con ellos, a lo cual se negaron, e incluso con él también buscaron reunirse. Perfecto, y confiando en que el proceso salga muy bien. Señaló que el proceso penal contra Rodrigo Vallejo, lejos de alejar a la familia y generar un desánimo, les animó y les unió. Había, desde campaña, tengo entendido que querían acercarse, nunca se aceptó, nunca nos dejamos acercar. Yo la verdad es que no, lo único que tengo conocimiento es que si hubo amenazas, si hubo intento de acercamiento con nosotros y hasta ahí. Sabía que tenían la intención de acercarse, sobre todo con mi papá, cuando estuvo, pero nunca tuvimos ningún acercamiento. En lo personal yo jamás conocí a esas personas. Fausto Vallejo Mora consideró que la sentencia a Rodrigo Vallejo le favorecerá y librará el delito de encubrimiento que le imputó el Juzgado XVI de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal y en el cual se determinó pasar 11 meses y 7 días en prisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!